Música Último bloque de Radio Ibratense, estamos con Taka Gallardo y con Fran Guarte para charlar un poquito primero de lo que va a suceder hoy, dentro de un rato nomás a las 8 de la noche se presenta el plan de infraestructura, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? Bien, aquí andamos. Bueno, me alegro. Fran Guarte es un H. No, no, yo no dije nada. Vos solo lo dijiste ahora. No de temprano lo va a mencionar. No dije nada. Vos podés hacer tu informe, por favor. Como no. Sos tan amable. Hoy, como vos lo marcaste, en unas horas, más propiamente a las 20, allí en el Club San Luis se va a presentar el proyecto de infraestructura que contará con la ampliación edilicia del Club, van a pedir los terrenos de, ya, mejor dicho, están confirmados que San Luis va a venderse a las calles 520 y 522 entre 25 y 27. Exactamente. Justamente, bueno. Donde hicieron el estacionamiento, donde hicieron el estacionamiento, todos estos partidos importantes. Estaremos allí presentes para ver en qué consiste todo este proyecto de infraestructura, pero lo cierto es que esto marca un crecimiento firme e ininterrumpido de San Luis como institución. Bueno, además, bueno, ayer, lunes, empezaron con la pileta, arrancaron con las obras de la pileta, después, por supuesto, va a haber seguramente una cancha sintética en algún momento. Es un proyecto a largo plazo, que con los años se va a ir concretando de a poco, esperemos que sea lo antes posible. Sobre todo, por ejemplo, las chicas de hockey quieren el sintético, que lo van a tener. Justamente, lo que más se necesita es eso, porque... Siento uno de los clubes que no tiene. Es muchísimo, exacto. La gente que ingresa cada año. Sí, 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 así que, bueno, la cancha sintética de hockey está proyectada ahora nomás, la pileta, bueno, ya se empezó a hacer, después, tal vez, para más adelante está previsto unos gormis, o sea que la infraestructura de San Luis va a crecer exponencialmente y con los años veremos a ver cómo se desarrolla el proyecto finalmente. Así es, así. Me parece que está bueno, ¿eh? Sí, muy bueno. A partir de las 20 horas, allí en la cumbre. Vamos a estar, eh, con las cámaras nuestras. 27, 29, este proyecto se estará presentando justamente. Exactamente, con autoridades del municipio que se den el terreno y con las autoridades del Cruz San Luis, obviamente que ahí estaremos para conversar con ellos y en el próximo programa vamos a tener las imágenes y toda esta presentación que van a ser dentro de un rato. Gracias, Frank. Por nada. Taka, estuvieron en Córdoba algo que nos quedó pendiente, porque ustedes nos representaron con Hernán, digámoslo de alguna manera. Todavía no llegamos, estamos rondando los árboles, ¿viste? Cuando viajás, no llegás bien. Sí, ¿tomaron mucho fernet? No, sol. Mucho sol. Tomaron sol. No, no toman, estos chicos no toman nada, no toman ni el micro, no. Bueno, estuvimos allí porque se presentaba el equipo de rugby, bueno, además de muchísimos otros deportes más que pudimos cubrir con 4x4, que justamente va mañana. ¿Fueron las Olimpiadas? Contala, la gente, la gente no sabe. Digo, presentáselo, vendéselo, digo, la gente quiere verlo ahora detrás. Dale, vendelo. Torneo Nacional Interuniversitario, alrededor de 40 universidades de todo el país, la vigésima cuarta edición, se hace cada dos años, el año pasado ya salió campeón atletismo y rugby, y este año también se esperaba una buena actuación del rugby, y así fue, searon campeones, así que estuvimos hablando con los chicos que se mostraban muy contentos. Perfecto, lo vemos, todo lo que hicieron Hernán Pérez y Taka Gallardo allá en Córdoba. Estamos aquí en el campo de rugby, a orillas del lado, con el capitán del equipo de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy, un partido importantísimo de cara a la posibilidad de ganar el torneo, ¿no? Y sí, es importante porque sí, ya ganando este partido nos consagraríamos campeones. Si bien el partido complicado fue ayer y hoy tuvimos un día mucho más extendido, como que ayer fue un día clave en el que estuvimos todo el día concentrados y pensando mucho en los partidos que tuvimos ayer, que eran a ser muy duros. Si bien no estamos confiados, pero estamos un poco más relajados y más tranquilos, capaz que podamos jugar mejor, creo. ¿La matanza del rival de ayer era el rival más difícil? Sí, la verdad que era el rival más difícil, venían invictos, y por los partidos que vimos venían jugando bastante bien, y eso nos tenía un poco preocupados en la forma de defenderlos todos, porque tienen buenos jugadores. Y capaz que también igual nosotros, la cabeza no nos jugaba por ahí en contra, que pensamos que eran más, pero en la cancha se ve reflejado que tuvimos mucha actitud, jugamos muy bien, cuando ellos tuvieron la pelota los pudimos defender, y nosotros con la pelota la verdad que no cometimos errores, estuvimos uno de los mejores partidos que hemos tenido de Seven, y así se dio el resultado, ganamos como por ser 3 a 0. Y de San Luis el rival de hoy, ¿qué saben? Sí, y por lo que vimos, jugó contra la matanza, y casi empatan, y no, pero es un poco más, creo que es un poco más tranquilo. Si bien nosotros estamos más relajados, que por ahí nos puede llegar a jugar en contra, no, tenemos muchas ganas y queremos ser campeones hoy, para disfrutar un poco de Villa con los Paz. Y en lo global, en lo que fueron todos los partidos de este torneo, ¿cómo viste al equipo? Bien, como siempre, de menor a mayor, los primeros partidos arrancamos medio flojos, Villa María fue el único equipo que nos metió un try, pero en cuanto a juego, fueron como más individualidades los primeros partidos, y a lo último conectamos entre equipos, y que nos logramos jugar bien en equipo. ¿Cuáles son las características de este equipo de la Universidad de La Plata? Y mucha actitud, yo creo que mucha actitud, todos queremos ir para adelante, y todos apuntamos siempre al mismo objetivo, y entrenar mucho, todos los que estamos acá nos entrenamos mucho. ¿Cómo se lleva la responsabilidad de ser capitán, no solo dentro de la cancha, sino en toda la convivencia que se está dando acá en Carlos Paz? Y, qué sé yo, tratando de aconsejar a los chicos de la mejor manera, incentivarlos, quemarles un poquito la cabeza, y si las cosas están haciendo un toque mal, remarcarles eso. Si bien ya son todos grandes, y somos todos amigos, y saben todo lo que hacen, por ahí remarcar eso, pero nada más, tranquilo. Bueno, Franco, muchísimas gracias y suerte para el partido que se viene ahora. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Un saludo al gimnasio Método, Bueno, estamos con Francisco, uno de los campeones del Roble. Bueno, contame por qué el equipo de rugby de la Universidad de La Plata salió campeón. Y yo creo que, más que nada, a partir de un juego en equipo, y todos los chicos que llevamos arrastrando desde La Plata, y los que están acá, los que tuvieron que quedar, porque la disciplina esta es de 7 jugadores, no es de 15, así que tuvimos que dejar a muchos chicos, y eso es, creo, el apoyo más sustentable que tuvimos, que es la cantidad de jugadores, y la calidad de los jugadores. Que hay muchísimos, y son todo el interior, gente que viene de distintas culturas del rugby, y cuando llegan acá, empiezan a formarse para poder unir todas esas distintas culturas, y es muy bueno eso. ¿Cómo fue el nivel del equipo a lo largo de todos los partidos durante este campeonato? Y al igual que hace dos años atrás en Mendoza, de menor a mayor, porque nosotros estábamos más concentrados en la E15, y no tuvimos tanto tiempo para poder entrenar, así que a partir de cada partido fuimos afilando las cosas que nos quedaban para afilar, y por suerte se nos fueron dando los resultados, y estamos contentos. ¿Cómo se jugó? Justamente, a los resultados hay que remitirse para profundizar más en lo que fue el campeonato que obtuvieron, teniendo en cuenta la cantidad de traes que marcaron, y los pocos traes que consiguieron en contra, ¿no? Sí, si no mal recuerdo, dos traes en contra nada más, y una gran cantidad de traes a favor, por suerte. Hay una apuesta ahora que tienen que pagar. Sí, el asado, Guille, pagá el asado, más de 50 puntos, Hugo. Hoy, en el último partido, justamente, era la apuesta esa, hacer más de 50 puntos y se ganaron el asado. Así es, así es, por suerte lo cumplimos. Hicieron más de 50. Sí, así es. ¿Cuánto fue el partido de hoy? No sé, nos concentramos try a try. Nosotros no íbamos contando, sino que try a try íbamos concentrándonos, y cada vez más, y queríamos más, y bueno, y cuando quisimos acordar ya habíamos pasado más de 60. Pancho, y acá en adelante, ¿qué es lo que queda? ¿Seguir trabajando con el equipo de 15, que viene también ahí muy bien en el torneo universitario de Sona Plata? Sí, y ahora, bueno, a volver a La Plata, a seguir trabajando, como dijiste, y concentrarnos otra vez en lo que es el juego de 15, que es totalmente distinto, y remarcar los puntos que estamos trabajando todo el año. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por el campeonato de ganar. Gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, ahí veíamos las imágenes que nos traían Hernán Pérez y el Taka Gallardo de Córdoba, de su paso por Córdoba, de las Olimpiadas de Universitarias, así que muchísimas gracias por las imágenes y por todo lo que hicieron. Un abrazo a todos los chicos que seguramente están mirando, y a Guillermo Pujol, que fue el entrenador, un gran director técnico y una gran persona. Un fenómeno, Guillermo Pujol. El martes que viene tenemos todas las finales, y además, ¿sabés qué vamos a tener? También, ¿no sabés qué? La menor de 23, la intermedia, vamos a tratar de cubrir todo. Va a ser difícil. Va a estar difícil, porque son tres días diferentes. Pero bueno, vamos a tratar de estar en todas las canchas y ver qué es lo que sucede, sobre todo con nuestros representativos. La pre-intermedia de La Plata. La pre-intermedia de La Plata, la 23. La 23 y la 23 de San Luis. Exactamente. Así que, gracias por venir. ¿Venís el martes? De verdad. Vamos a tratar. Te esperamos igual. Te esperamos. Y está Ana Peruzzi con nosotros, que primero le quiero preguntar, ¿qué va a haber 4x4 esta semana? De todo, tienen que mirarlo. Como siempre, los miércoles a las 16 horas, por Somos La Plata, obviamente. Ah, bueno. Así que, si quieren saber, tienen que mirarnos. Ahí vamos a estar firmes, como siempre. Miércoles, 16 horas, por Somos La Plata, Berizzo y Ensenada, con la conducción de Hannah Briefer. Y bueno, yo que estoy ahí acompañando, y nuestro compañero y amigo, Lucas Peri. Bueno, a Lucas un abrazo grande le mandamos. Taca, nos quedó solamente el sorteo por hacer. El sorteo de la chomba. De Joaquín Tuculec. De Joaco. Está buenísima. Así que el que se la gane será una fortuna. Bueno, muchísima gente en Facebook, en Twitter, repetir las redes sociales. La repito, y acuérdense que hay otro sorteo. Otro, exacto. El pantalón de Agustín Crevi, con la respuesta, ¿en qué club de La Plata jugó? Y te metes a través del Twitter y del Facebook. Yo les cuento, los tilos no es, ¿eh? Al vato tampoco. Yo lo sé, yo lo sé. No, pero vos no vale participar, ¿eh? Ah, no, bueno. No sirve, no sirve. Bueno, como te decía, en Twitter, arroba el rugby platense, y en Facebook, rugby platense. Mezcla bien, y le pedimos a Ana que, por favor, saque un papel y nos diga, a ver quién es el ganador de esta... Pero, ¿cómo no? Voy a tener el honor. De esta chomba de Joaquín Tuculec. Dale. Bien. El ganador es... The winner is... The winner is... Nicolás Pérez. Bueno, gracias a Nicolás Pérez por comunicarse con nosotros, por estar atento, y el próximo nos vamos a comunicar con vos para avisarte cuando venís a retirar la chomba de Joaquín Tuculec. Tranquil, platense, nos fue. Ya por esta, el número 61 está en el aire, así que le agradecemos mucho a todos los que vinieron, a Ana, a Greta, a Fran Guarte, a Hernán Pérez, por supuesto al TACA, a Nico, y el próximo martes los esperamos con muchísimo más rugby todavía en etapas de definición del Top 14, así que estén atentos porque el rugby platense se las trae y mucho. Gracias por estar ahí. Chau. 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 Chau.